La música se escucha mejor por Altavoz Digital Vamos a recorrer junto a nosotros toda la historia musical 1979, el año que inició todo Y a nombre de nuestro director y fundador, Federico El Pollo Esteban presenta Desde Cerralba, Nuevo León, México Ante todos ustedes Esto es ¡Pedazo! ¡Pedazo! El cielo se ha puesto bris Y el viento sopla sabroso En estos días lluviosos Todos se ríen de mí ¿Por qué me gusta salir a chapotear por los pozos? Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea Hay un perfume muy fino Para empapar el pañuelo Es el reflejo del cielo En un pozo cristalino Chapotea, chapotea Y olvida malas ideas Chapotea, chapotea La vida ya no es tan fea ¡Pedazo! Alta Bosch Digital Chapotea, 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 chapotea Agua, cara, lo siento sobre mis pies Agua, cara, como perfume francés Agua, cara, lo mismo que mi niñez Porque las aguas oscuras aparecieron después Agua, cara, lo siento sobre mis pies Agua, cara, como perfume francés Agua, cara, lo mismo que mi niñez Porque las aguas oscuras aparecieron después Chapotea, chapotea Chapotea, chapotea 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 Pero son muchas las razones ¿Por qué te quiero tanto así? Muy pronto habrá dos corazones Que juntos tendrán que latir Ya verás, yo soy bien Amo mal, tú sabes bien Ya no tendrás más Amor Con muchas, muchas las razones ¿Por qué te quiero tanto así? Muy pronto habrá dos corazones Que juntos tendrán que latir Te olvidarás de otros amores Conmigo, conmigo, conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones Y pronto me dirás que sí Oh, ya verás Yo soy bien Amo mal, tú sabes bien Ya no tendrás más Amor Son muchas, muchas las razones ¿Por qué te quiero tanto así? Porque te quiero tanto así Muy pronto habrá dos corazones Que juntos tendrán que latir Y darán que otros amores Conmigo vas a ser feliz Te llenaré de atenciones Y pronto me dirás que sí Ya verás, yo soy bien Te amo mal, tú sabes bien Ya no tendrás más Amores Más, más Amores Ya no tendrás Más Amores Más, más Amores Ya no tendrás Ya no tendrás Más Amores Más, más Amores Altavoz Digital Hola, ¿cómo estás? Qué gría de verte Desde tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Sé que te casaste También me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Tanto tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos Donde solos la escogida Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Soy algo más viejo Tanto tus recuerdos Tanto tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos la escogida Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Y vamos a cantarla todos juntos Como dice A que Altavoz digital Altavoz digital Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar ¡Ey! Descente en la arena que viene de besos y mi ser de vida Y si que sintieras que solo tú eras quien me hace feliz Lindo a tu sonrisa llegaba la brisa y en el Guacabamba Y yo de contento con mi guitarra ya empecé a cantar El corazón me durió al ver que en tus ojos el llanto brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que mojada estaba ya, con mis manos la quise secar Pero al querer tocarme a mi nombre equivocaste y dijiste el de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba, yo no te acordaba, si yo sin saber Mientras yo te cantaba, yo no te acordaba, no pude entender El corazón me durió al ver que en tus ojos el llanto brotaba Fue por aquella canción que yo sin saberlo para ti cantaba Y tu cara que mojada estaba ya, con mis manos la quise secar Pero al querer tocarme a mi nombre equivocaste y dijiste el de él Yo bajé la mirada y no te dije nada Era que tú llorabas por un recuerdo de ayer Yo bajé la mirada y no te dije nada Mientras yo te cantaba, yo no te acordaba, si yo sin saber Mientras yo te cantaba, yo no te acordaba, no pude entender Altavoz Digital Oye, que tú te vas a ir Quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él Por esto felicidad Sé feliz a mí Oye Gracias por haberme dado amor Mis palabras carecen de rencor Vete con él Porque me parta el corazón Deseo que seas feliz con tu nuevo amor Mas él no te va a querer como te amo yo No importa que sufra y llore yo por tu amor Si tú eres feliz con él Altavoz Digital Oye, que tú te vas a ir Yo quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero retenerte aquí en mi lecho Yo quiero que tú seas feliz con él No es tu felicidad Que soy feliz con él Que soy feliz con él Hoy, gracias por haberme dado amor Altavoz Digital Palabras carecen de rencor Palabras carecen de rencor Si tú eres feliz con él Y yo quiero retenerte aquí en mi lecho Y yo quiero retenerte aquí en mi lecho Soy Soy Buenas noches ¿Cómo se encuentran gente bonita de Matamoros? ¿Cómo andamos de ánimo? De los éxitos románticos de Pegaso del Pollo Esteban Yo comencé la broma Altavoz Digital La bestia Una broma La que hice Que todo en verdad La broma La broma Fue para mí Oh, sí Le quise explicar Que era solo una broma No me quiso escuchar Y llorando para Dios Y llorando para Dios Oh, sí ¿Dónde andará? Y da mi amor Y en su liga Altavoz Digital Con el dolor Y en su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí Por siempre Siempre Tendré que parar Seguirla hasta el fin Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Leí y se explica Alta Voz Digital Era solo una broma No me hizo escuchar Y llorando para Dios Ay, ¿dónde andará? Vida, mi amor, en soledad Andar con el dolor de su calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré que para seguirla hasta el fin Alta Voz Digital Oh, 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 oh Gracias Gracias ¿Y qué recuerdos, Mineto? ¿Recuerdas? Por decirte adiós y esta despedida será para siempre Sé que la distancia traerá el olvido al dejar de verte Cuando es testigo que hace lo imposible para comprenderte Como yo te quise y sé que nunca nadie más podrá quererte Pero es mi voluntad Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte Para después perderte Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida La Voz Digital Y adiós para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para decirte adiós y esta despedida será para siempre Yo sé que la distancia traerá el olvido al dejar de verte Todo el mundo es testigo que hace lo imposible para comprenderte Como yo te quise y sé que nunca nadie más podrá quererte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte Alta Voz Digital Para después perderte Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós y adiós y adiós para siempre ¡Voy! Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre Aunque al arrancarte de mi alma me cause la muerte Pero es mi voluntad decirte adiós y esta vez por siempre No quiero tenerte para después perderte Prefiero que ahora nos demos el beso de la despedida Y adiós para siempre Adiós por lo su Altavoz Digital 50 por 10 Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo, tú ya tienes otro amante Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo, tú ya tienes otro amante Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Palabras de amor, que tú me hiciste Cuando te dije adiós, palabras de amor tú pronunciaste Y ahora regreso yo, tú ya tienes otro amante Y ahora regreso yo, tú ya tienes otro amante Palabras de amor, que tú ya tienes otro amante Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Palabras de amor, que yo te dije Promesas de amor, que tú me hiciste Ahí quedamos Ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé, que tus caricias hoy las comparato con el que es tu amante Tal vez, al ver mi carta tú sientas ten a un remordimiento Tal vez, a mí me tiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el mío que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, perdate la buena que pueda mi orgullo ocupar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Y te creíste de promesas ¡Cuchara! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ay! Ya me di cuenta que tu cariño ya no es como antes Ya sé, que tus caricias hoy las comparato con el que es tu amante Tal vez, al ver mi carta tú sientas pena o remordimiento Tal vez, a mí me tiendas si algún día sientes lo que ahora siento yo Porque estoy decidido a dejar el mío que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, perdate la buena que pueda mi orgullo ocupar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú ¡Ey! Porque estoy decidido a dejar el mío que para ti construí Porque ya no aguanto amarte tanto y en vano ser para ti Ya no habrá más pena, perdate la buena que pueda mi orgullo ocupar Por el Cristo Santo que no habrá más llanto que pueda cruzar Este rostro que tanto besaste tú Altavoz digital ¡Ey! ¡Complacido de los grandes temas! ¡No habrá más llanto! ¡Vamos a continuar con más de la música! ¡Todo el mundo bailar y disfrutar de los grandes temas! ¡Tus sabores! Voy a robarte tu boca Rosa linda tu sabores Besar tu boquita dulce Las mieles quiero probar Si quieres te llevo al mar Para que sientas razón Y el canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Y el canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Vente conmigo morena Autavoz digital Vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte Quiero ponerme de ti y llevar El recuerdo de tus besos Y tu fiel acaricia Quiero que veas mi velero Que vuelan tu pelo y tenerte más Voy a robarte tu boca Rosa linda tus sabores Besar tu boquita dulce También les quiero probar Si quieres te llevo al mar Para que sientas razón Y el canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Y el canto de las gaviotas Me entregues tu corazón Vente conmigo morena Vamos muy cerca del mar Quiero abrazarte y besarte Y quiero poderme de ti llevar Autavoz digital Que recuerdo de tus besos Y tu fiel acaricia Quiero que veas mi velero Que vuelan tu pelo y tenerte más Encuentros musicales Que bien ¡Eh! 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 ¡Royes y piñas! ¡Ahí te hablas! ¡Eh! Los dos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mí no me gusta el ron Los dos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mí no me gusta el ron Porque me han visto con comparevalle Siempre llevo pago, charanga y acordeón Porque me han visto con comparevalle Siempre llevo pago, charanga y acordeón Porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo ¡Uh! Yo estoy seguro que no me gusta el trago Porque me han visto con ojo en el otobar Yo estoy seguro que no me gusta el trago Porque me han visto con ojo en el otobar Pero eso es mentira, yo de esta sí me salgo Lo que no me gusta miento es verlo tomar Pero eso es mentira, yo de esta sí me salgo Lo que no me gusta miento es verlo tomar Porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo Música Ay, que duro borrachón, claro que sí, gracias, gracias, muchas gracias Bienvenidos, bienvenidos a toda la raza de aquí de Matamoros El juego del amor, claro que sí, ahorita va Para Neto y toda la raza que nos acompaña, mundo pegacero Claro que sí, saludos Y para complacerlo rápidamente, de los grandes temas se les enviamos De lo que están pidiendo, juego del amor, Pegaso Altavoz Digital Viviría un yo, me acuerdo aquella mañana que te conocí Una impresión tan bonita, mirarte a los ojos, tu voz escucha Era tu aroma, un olor de violetas que hicieron mi mente soña Quise rozar esa piel que mis manos inquietas quisieron tocar El juego del amor nos comenzó a llenar Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y pa' primera vista que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llenar Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y pa' primera vista que el amor llegó Mira que aún yo me acuerdo aquella mañana que te conocí Altavoz Digital Una impresión tan bonita, mirarte a los ojos, tu voz escucha Era tu aroma, un olor de violetas que hicieron mi mente soña Quise rozar esa piel que mis manos inquietas quisieron tocar El juego del amor nos comenzó a llenar Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y pa' primera vista que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llenar Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y pa' primera vista que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llenar Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y pa' primera vista que el amor llegó El juego del amor nos comenzó a llenar Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Nos vimos a los ojos y todo pasó Y pa' primera vista que el amor llegó Cupido, baila, fecha, nos tiró a pegar Ha muerto un estudiante, ha muerto un estudiante Ha muerto un estudiante, casi a tiempo de su grano Un futuro brillante, un futuro brillante Un futuro brillante le ofrecía su doctorado Pero la muerte impía, pero la muerte impía Ha cesado la existencia Un joven que vivía Un joven que vivía para el saber y la ciencia Ay, qué gran dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Te era ejemplo de virtudes ¡Ay! ¿Y qué recuerdos, chapita? La máquina musical Ha quedado, qué triste ha quedado La novia del estudiante Porque se habían amado Porque se habían amado Con un amor delirante Un último homenaje Un último homenaje Que al muchacho le rindieron Alta voz digital Padres con coraje Padres con coraje El diploma recibieron Ay, qué gran dolor Ha llorado el vecindario Sus padres y amigos Por el universitario Dios lo corone allá en el cielo De gloriosas plenitudes Y su recuerdo aquí en la tierra Era ejemplo de virtudes ¡Ey! ¡Complacidos! Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que en la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que en la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Cuéntenme la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Y me aclara lo de aquella tarde Estar en el truado, la duda, el truado, la continua Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Y me aclara lo de aquella tarde En el truado, la continua Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que en la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Mi duda siempre ha sido esa aventura Que pasaste tú con él Hoy pienso que en la vida se me acaba Y la verdad quiero saber Cuéntenme la historia que pasó en los dos En aquella tarde llena de pasión Dime la verdad sin ningún temor Pues mi corazón ya todo te entrego Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Y me aclara lo de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Dime aclarando de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Dime aclarando de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Es la duda, la duda, la duda La que no me deja en paz Dime aclarando de aquella tarde Nuestro amor va a continuar Y nos vamos a Detroit Allá con Lalo La perrita ¡Ajá! ¡Ajá! Música Me voy a escribir a María para que sepa dónde estoy Te voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Te voy a escribir a Cerrado diciéndole dónde estoy Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás? Música Altavoz Digital Te voy a escribir a mi prieta para que sepa dónde estoy Te voy a decir cuando llegue que por qué me abandonó Te voy a escribir a Río Grande diciéndole dónde estoy Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón Que regrese aquí a mi lado que sufre mi corazón María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás? ¡Hey! Música Altavoz Digital María, María, no me hagas sufrir María, ya no seas así María, no me hagas llorar María, ¿cuándo volverás? Música 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 Alta Voz Digital Como es la vida que aprendes a vivirla pero tienes que morir Como nuestro amor hundió tan fácilmente como un barco de papel Aunque luchamos por salvar nuestro amor El destino se encargó de separarnos como una maldición Maldición, ¿por qué tenía que ser así? El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa velo siempre así Aunque estés con alguien, sé que sigues extrañándome Maldición, ¿por qué tenía que ser así? El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa velo siempre así Aunque estés con alguien, tú sigues extrañándome Me muero por ti Y me muero por ti Como nuestro amor hundió tan fácilmente como un barco de papel Aunque luchamos por salvar nuestro amor Aunque luchamos por salvar nuestro amor El destino se encargó de separarnos como una maldición Maldición, ¿por qué tenía que ser así? El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa velo siempre así Aunque estés con alguien, tú sigues extrañándome Maldición, ¿por qué tenía que ser así? El amor se escapó de nuestras manos sin sentir que dolor Me causa velo siempre así Aunque estés con alguien, tú sigues extrañándome Me muero por ti 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 Alta Voz Digital Complacidos Gracias 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 Para mí se entregamos más de las elecciones Lindo Amor Adiós Adiós Quiero pedirte perdón por todo lo que te he hecho Es que tú estabas muy lejos y yo muy desesperado Vengo a rogarte mi amor, me perdones lo pasado Sabes muy bien que te quiero, de ti estoy enamorado Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió ¿Y qué recuerdos? ¡Ay! El perdón es lo mejor para dos seres que se aman Lo primero es el amor, es la gran felicidad Lindo amor, no quiero volverlo a hacer No te separes de mí, no me dejes otra vez Quiero hallar una explicación mejor Para que no estés en duda de lo que me sucedió Lindo amor, no quiero volverlo a hacer 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 Así, aunque tengas que llorar Por ti, y tendrás que regresar a procurar así Que yo te vuelva a amar Brindo, brindo, por el amor que me diste Mira que pena, brindo, brindo Por todo lo que me hiciste, mira que pena Brindo, brindo, por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo, por el amor que me diste Mira que pena, brindo, brindo Por todo lo que me hiciste, mira que pena Brindo, brindo, por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí También tú la pagarás Así, aunque tengas que llorar Por ti, y tendrás que regresar a procurar así Y yo te vuelva a amar Brindo, brindo, por el amor que me diste Mira que pena, brindo, brindo Por todo lo que me hiciste, mira que pena Brindo, brindo, por todo lo que sufrí ¿A quién le puede pasar? Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Solo a mí, solo a mí Brindo, brindo Gracias Y regresamos un ratito más con ustedes Alta voz digital El primer set musical, el amigo de Grupa Pegaso No se vayan Solo para Nancy, hasta Santa Catarina ¡Ánimo! Un momento más, regresamos Esto es Pegaso ¡Gracias! 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 Siguiente A la voz digital Y si es que mi amor ya te canso Si estás encontrado en el que la más que va Si tú ya no pides el que hablo Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar Si estaré a la hora de la dios Todo en mi mundo salto a tu voz No olvides que te quiero No olvides que te quiero Si no me lo pides ya me voy Te pido reflexiones Te pido que te pongas a pensar Si estaré a la hora de la dios Todo en mi mundo salto a tu voz No olvides que te quiero No olvides que fui yo Si no me lo pides ya me voy No olvides que te quiero No olvides que fui yo Si no me lo pides ya me voy No olvides que te quiero Puedo que te quiero A la hora de la dios Pedazón Oye, mi figura mía Me veo sin valor nada Me pidas en ti sin solo Perdona y no pidas Seca, si fue por mi piso para Vivir a su modo No olvides que te quiero No olvides que te quiero Mi vida No olvides que te quiero Y me dio una desilusión, la mujer que no se me ha oído, no me pongas en sufrir Por ti, te digo a ti no tienes, me te he visitado nada Te digo a ser que soy solo, perdona yo ni nada Ciega, se fue porque me hizo para pedir a su pueblo, no te se lamentas tan solo, perdona yo ni nada Ciega, se fue porque me hizo para pedir a su pueblo, no te se lamentas tan solo, perdona yo ni nada Y me dio una desilusión, la mujer que no se me ha oído, no te se lamentas tan solo, perdona yo ni nada Ciega, se fue porque me hizo para pedir a su pueblo, no te se lamentas tan solo, perdona yo ni nada Y no te ha oído, no te he visto como mucho, si me quiere Si me lo da, dime y vuelva, pero no todo estoy muriendo por ella Hay un momento de corazón, que todo ha sido mi emoción, que me alegre de ser, que no basta, y me da la razón Y si me lo da, dime y vuelva, pero no todo estoy muriendo por ella Y si me lo da, dime y vuelva Alta Voz Digital A una vez, a una vez para mi grupo, se la enviamos para toda la gente de la música en esta gran noche Y si me lo da, dime y vuelva, pero no todo estoy muriendo por ella Alta Voz Digital Alta Voz Digital Ya no vale lo que digas, vete no te quiero ver Prometo que no me digas, nada, tú sabrás por mi Con lo rápido que pasa el tiempo, la chica nace Bájate, de mi parte dale un fuerte abrazo y en ti lo haré Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Lidaré por tu impiedad, por tu impiedad Llamando para ti, mi amor Tu poco que sabrás de mí, te dice que estará impaciente Llamando para ti, mi parte siente cuando te nace Bájate, ya no vale lo que digas, vete donde quiero ver No me toques, no me digas nada, tú sabrás por qué Con lo rápido que pasa el tiempo, la chica nace Bájate, de mi parte dale un fuerte abrazo y en ti lo haré Cuando vivas con tu nuevo amante te visitaré Bájate, de mi parte dale un fuerte abrazo y en ti lo haré ¡Gracias! 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 Música Música Alter Post Digital Música 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 Yo te diré como no lo primero, que solo puede darte para su amor No olvides lo que si por él es vida mía, no dejes que se acabe en un extraño Pero si tú no lo quieres demasiado, posible estoy pidiendo de más Entonces yo me marcharé, pero mi amor dejaré, porque mi amor me debe de ser aquí Y tú vas con vueltas, lo más o menos tu amor es, regalas que fue por él a mí Yo te diré como no lo primero, que solo puede darte para su amor No olvides lo que si por él es vida mía, no dejes que se acabe en un extraño Pero si tú no lo quieres demasiado, posible estoy pidiendo de más Entonces yo me marcharé, pero mi amor dejaré, porque mi amor se debe de ser aquí Y tú vas con vueltas, lo más o menos tu amor es, regalas que fue por él a mí Y tú vas con vueltas, lo más o menos tu amor es, regalas que fue por él a mí Y tú vas con vueltas, lo más o menos tu amor es, regalas que fue por él a mí Y tú vas con vueltas, lo más o menos tu amor es, regalas que fue por él a mí ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Los contos románticos! ¡El lado de mi compañero Gabriel Puyo y Rivera! ¡El no te quiero! ¡Para toda la gente romántica en esta noche! ¡Ok! Continuamos con más de la música para todos ustedes ¡No soy yo! Hoy será tu casamiento Hoy te casa mi amor No soy yo el que la acompaña El altar ante el Señor En la iglesia hay mucha gente que a la novia me pasa Todos dicen que es muy bella Yo me pongo a llorar Alta voz digital Alguien le dice que está el altar Pero no soy yo No, 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 no soy yo Alguía dará su amor Se les ve muy contentos Contentos están los dos Dentro de unos momentos Les dará su bendición Dios En la iglesia hay mucha gente que a la novia me pasa Todos dicen que es muy bella Se oye la noche a la novia Se oye la noche a la novia No, 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 no soy yo Alguía dará su amor Pero no, 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 no soy yo Alguía dará su amor Pero no, 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 no soy yo Pero no, 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 no soy yo Alguía dará su amor ¡Mi Pegaso! ¡Mi Pegaso! Vuelvo a mis recuerdos de infancia Mi niña y yo soñaba Con un corcel blanco alado Soñaba que en él volaba Y viajaba en el espacio Era un Pegaso muy lindo De blancas alas torneadas Y así llamé a mi guitarra Que era lo que contaba Si alguna vez te traiciona Olvídalo Y no anides rencor Levántate y lucha Pelea como un guerrero Con las armas que da la experiencia Este caballo alado Es tuyo y de tus compañeros Y cada éxito que llegasen a tener Compártanlo con este público Que siempre nos viene a ver ¡Adelante, Pegaso! Me acuerdo, decía mi padre Hombre de gran corazón Siempre lucha por lo tuyo Cuando tengas la razón Nunca sé que ese es tu empeño Nunca dejes de luchar No importa que a veces tarde Siempre tupa la verdad Recuerdo el 79 Un grupo que hice formar Y honrando a mis fantasías Pegaso lo hice llamar Gente malintencionada Me lo ha querido robar Pero sé que con el tiempo Mi Pegaso ha de triunfar ¡Hey! La flecha más derecha Recuerdo el 79 Un grupo que hice formar Y honrando a mis fantasías Pegaso lo hice llamar Gente malintencionada Me lo ha querido robar Pero sé que con el tiempo Mi Pegaso ha de triunfar Y como dijo mi padre Siempre triunfa la verdad Está claro Hasta el cielo el patrón Federico el Pollo Esteban El aplauso fuerte para el jefe de jefes Gracias El papá de los pollitos Claro que sí Toda una historia musical Para siglos complaciendo en esta noche Y toda la gente bailadora Le mandamos el saludo Los amigos de Grupo Pegaso Les entregamos este bonito tema ¡Mirada de amor! Esta noche luz es linda Y nunca pensé que tú vendrías aquí Lástima que sea su novia Si su humillada la dirige a mí ¿Cómo haré para olvidar A esa ingrata mujer? He intentado mil maneras Y yo nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta Y no seas ingrata Contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando Tú disimulas muy bien Para saber si me quieres Cierrame un ojito Y yo te haré mujer ¡Yeah! Alta Voz Digital Esta noche luz es linda Y nunca pensé que tú vendrías aquí Lástima que sea su novia Si su humillada la dirige a mí ¿Cómo haré para olvidar A esa ingrata mujer? He intentado mil maneras Y yo nunca lo logré Voy a hacerte una pregunta Y no seas ingrata Contéstala bien Yo de aquí te estoy mirando Tú disimulas muy bien Para saber si me quieres Cierrame un ojito Y yo te haré mujer Yo de aquí te estoy mirando Tú disimulas muy bien Para saber si me quieres Cierrame un ojito Y yo te haré mujer Los Doberman Son cierta clase de Herma Voz Digital ¡Suscríbete! 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 Chale mi Roger Voy a contarles una triste historia Que está allá en la gloria de su extremación De un estudiante que tuvo de novio Un india que muy sola un día conoció Voy a contarles una triste historia Que está allá en la gloria de su extremación De un estudiante que tuvo de novio Un india que muy sola un día conoció Se enamoraron estudiando juntos Con un inmenso amor que le trotó Nació tan puro que casi todo el mundo Me rendía culto y gran admiración Casi que padre de la india de tribus vecina Nunca sospechó Que por la tarde cuando ella venía Tenía su compañía y llevaba un gran amor Y así feliz a recibir de aquellas vidas Lejos del sitio que el jardín ya no crecía Pero en una tarde en los sitios bajaban Al ver la abrazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada Ya la traspasaba y le erraba a él Pero en una tarde en los sitios bajaban Al ver la abrazada del muchacho aquel Fue tanta la rabia que la flecha enviada Ya la traspasaba y le erraba a él La miró en el suelo y se gritara Donde unas palabras alcanzó a decir Tú iré el dinero de esta gente mala Porque si te alcanza tendrás que morir Tomó en sus brazos queriendo salvarla Pero por la espalda algo lo sorprendió Un nuevo flechazo que el indio le enviaba Ya se acabó la vida de los dos amantes Un gran dolor su último beso fue tan grande Es todo ¡Gracias! Alta voz digital Vida yo no tengo la culpa Que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas Por favor olvida no guardes rencor Vida yo no tengo la culpa Que has fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras Que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des Una oportunidad De olvidar los rincoles De otros viejos amores Quiero que tú me des Una oportunidad Que culpa tengo yo Que hayan pagado mal Vida yo no tengo la culpa Que te hayas fijado en otro amor Y sabes lo que tú me gustas Por favor olvida no guardes rencor Vida yo no tengo la culpa Que hayas fracasado con otro amor Quisiera que me comprendieras Que puedo quererte y darte calor Quiero que tú me des Una oportunidad De olvidar los rincoles De otros viejos amores Quiero que tú me des Una oportunidad Que culpa tengo yo Que hayan pagado mal Que culpa tengo yo Que hayan pagado mal Que hayan pagado mal Altavoz Digital Gracias Gracias a tus rencores 1984 De los grandes temas Vamos a continuar compadre De los grandes temas Linda María Linda María Tu imagen ve y a mí me persigue Por donde quiera que yo me encuentre La he de llevar Un gran amor Yo te profeso ni adorar Un gran amor Que nunca, nunca se ha de acabar Lo que te encargo Que no me olvides en esta ausencia Porque te quiero Y yo jamás te voy a olvidar Linda María Te pido tener paciencia Verás que pronto regreso Para llevarte hasta el altar Linda María Te pido tener paciencia Verás que pronto regreso Para llevarte hasta el altar Y yo jamás te pido tener paciencia Y yo jamás te pido tener paciencia Y yo jamás te pido tener paciencia Por donde quiera Por donde quiera que yo me encuentre Por donde quiera que yo me encuentre La he de llevar Un gran amor Yo te profeso ni adorar Un gran amor Que nunca, nunca se ha de acabar Lo que te encargo Que no me olvides en esta ausencia Porque te quiero Y yo jamás te voy a olvidar Linda María Te pido tener paciencia Verás que pronto regreso Para llevarte hasta el altar Linda María Te pido tener paciencia Verás que pronto regreso Para llevarte hasta el altar Bien amigos Vamos a presentar A los integrantes De Grupo Pegaso Y a nombre de nuestro director Y fundador Federico El Pollo Esteban Hasta el cielo patrón Y en esta noche Vamos a pedir el aplauso En la guitarra De Escobedo Nuevo León Cubriendo el puesto del patrón Él es Roger Peri Piña Calera Altavoz digital Y este ritmo nació en Cerral Bono León Eso Bien la contestación Directamente de Nueva Rosita Coahuila En los teclados Él es Alan García Puro Nueva Rosita Es el que domina El majestuoso Jamón Altavoz digital Alta voz digital Y en la batería Directamente de San Nicolás De Los Garza Hoy de más Humberto Hernández Petito Más de 25 años de trayectoria Humberto Hernández San Nicolás De Los Garza Nuevo León Y atrás de mí En el bass eléctrico De Agualeguas Nuevo León Ya con 10 años de trayectoria Con Pegaso David Garza Yo soy amigo y servidor De todos ustedes De Monterrey Nuevo León Mario González Baby Master Gracias gente de Matamoros Gracias Almirás Western Salón Gracias Academia Producciones Alta voz digital Vámonos con los vocalistas Y aquí a mi izquierda De Monclobita la Bella Primera voz José Luis Gutiérrez Luigi Pache Jr. Muchas gracias por todo el apoyo Y contento de estar De nueva cuenta Esta noche con ustedes Los queremos Pegaso del Pollo Esteban ¡Vámonos! Muchas gracias Vámonos Con mi comparito Con más de 30 años De trayectoria La voz más romántica Más pegacera Él es de Monterrey Nuevo León Primera voz Javier Trivi Rivera Ey muchas gracias Gracias Nuestro público de Matamoros Gracias Un abrazote bien fuerte Para ustedes Gracias a la empresa Mirage Por habernos invitado Una vez más Esto es Pegaso Del Pollo Esteban Que es para ustedes Gracias Muchas gracias Alta Voz Digital La flecha Va derecha De Cuba sozusagen Estoy quedando Amor Para usted De Cuba Del Pollo Esteban Espegando El Pollo Esteban Yo te di mi amor y te di pasión Ahora tú te vas, solo yo estaré Pero el tiempo, cruel momento No quisiera recordar Que soñando te quiero besar Que despierto te quiero abrazar Ya que el beso que un día nos dimos Ya no puede dar Ahora me dices que si no me miras Quisieras llorar Será por aquellos tan tristes momentos Que quieres borrar Será por aquellos momentos Que fueron tu felicidad Será que no puedes ya Dejarme de amar Y será que no puedes dejarme de amar Pero el tiempo Altavoz digital Cruel momento No quisiera recordar Que soñando te quiero besar Que despierto te quiero abrazar Y aquel beso que un día nos dimos Ya no puede dar Ahora me dices que si no me miras Quisieras llorar Será por aquellos tan tristes momentos Que quieres borrar Será por aquellos momentos Que fueron tu felicidad Que fueron tu felicidad Será que no puedes ya Dejarme de amar Será que no puedes ya Será que no puedes ya Dejarme de amar Será que no puedes ya Dejarme de amar Altavoz digital Altavoz digital Pero siempre me dices que no Te esconderé Para no mirarte No pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente Me provocas y me haces decir Mi tonto corazón Que enamorado está Tu amor imposible Tiene mejor morir Si de este mundo irse Para no sufrir Mi pobre corazón Ya no soporta más Esta horrible tristeza Cuando he venido a verte Tú lo despreciaste Es mi mala suerte Me cuesta tal vez dame un poco Dame un poco de tu corazón Tanto tiempo he seguido tus pasos Altavoz digital Pero siempre me dices que no Te esconderé Para no mirarte No pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente Me provocas y me haces decir Mi tonto corazón Que enamorado está Tu amor imposible Quiere mejor morir Si de este mundo irse Para no sufrir Mi pobre corazón Ya no soporta más Esta horrible tristeza Cuando ha venido a verte Cuando ha venido a verte Tú lo despreciaste Es mi mala suerte ¡Muy! 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 Es mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte ¡Muy! ¡Muy! Gracias, muchas gracias De los grandes temas Tonto corazón En la voz de mi compadre Javier Rivera De los grandes de Pegaso Pegaso del Pollo Esteban ¡Compadre! ¡Mejor me voy! ¡Pegaso! ¡Pegaso! ¡Muy! 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 Mejor, mejor me voy Y critique a la gente Si es que tu cariño Yo no tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día Te acuerdas de mí Aunque se burlen de mí Altavoz Digital Pues eso que importa Si es lo mejor Para los dos Te trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Y el cuerno Frente al registro ¡Aquí es fácil! Mejor, mejor me voy Mejor, mejor me voy Que critique a la gente Si es que tu cariño No lo tengo más Mejor, mejor me iré Te dejo libre el camino Para ver si un día Te acuerdas de mí Aunque se burlen de mí Pues eso que importa Si es lo mejor Para los dos Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Yo trataré de olvidarte Aunque te llevo en el alma Y en el corazón Altavoz Digital Ahí estamos Pegaso En grandes temas Vamos a continuar con toda la gente Que está en la pista Saludos para ustedes Pegaso Viendo a continuación El siguiente tema De la producción Más reciente Del grupo Pegaso Del Pollo Esteban La producción 20-24 Ahí se les encargamos A través de todas Las plataformas digitales Donde pueden escucharlo O descargarlo En la voz de mi compadre Javier Atri Rivera De los más nuevecitos Este tema que lleva Por nombre Inevitable Altavoz Digital Altavoz Digital Deseo lo mejor para tu vida Que siempre en tu camino tengas todo Que encuentres el amor a manos llenas Y nunca suprase una despedida No quiero que tus ojos tan bonitos Una desilusión les cause llanto Yo solo quiero que tú seas feliz Yo solo quiero que tú seas feliz Porque mi corazón te sigue amando Ah, es inevitable dejar de pensar en ti Ah, hay tantos recuerdos que dejaste al partir Lo intento y no consigo El separarte de mi mente Te amo y me doy cuenta Que sin ti yo no soy nada Estás haciendo falta como tú no te imaginas Estoy volviendo loco desde el día de tu partida Amor como este que te doy Estoy seguro no hallarás Y aunque me parte el corazón Aceptaré tu decisión Aceptaré tu decisión Altavoz Digital De lo nuevo, nuevo De lo nuevo, nuevo De lo nuevo, nuevo Ah, hay tantos recuerdos que dejaste a partir Ah, es inevitable dejar de pensar en ti Lo intento y no consigo en separarte de mi mente Te amo y me doy cuenta que sin ti yo no soy nada Estás haciendo falta como tú no te imaginas Estoy volviendo loco desde el día de tu partida Amor como este que te doy Estoy seguro no hallarás Y aunque me parta el corazón Acertaré tu decisión Inevitable se las encargamos mundo pega cero Claro que sí Salomón, nuevecito producción 2024 Grupo Pegaso del Pollo Esteban Ahí se los encargamos a través de todas las plataformas digitales Hay que apoyar a los nuevecitos de Pegaso también Hay que apoyarlos, se los encargamos El tema se llama Inevitable Vamos a continuar compadre Continuamos con más de la música En esta gran noche de los grandes temas Se las enviamos Ando, navegando Vas jugando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mandó Vas corriendo entre la tristeza Y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala Que ya muy pronto lo pagarás Te burraste de mi cariño y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Bajando por un camino lleno de espinas Que tu destino te lo mandó Vas muriendo entre la tristeza Y renegando por esta suerte que te tocó No te acuerdas cuando te dije Ya no seas mala Que ya muy pronto lo pagarás Alta voz digital Te burraste de mi cariño y de mis amores Y ahora te toca la de llorar Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti Y yo ando navegando Ya casi ni pienso en ti Y como mi despedida Te dedico esta cumbia a ti ¡Hey! ¡Hey! Muchas gracias Mirage, Wester Salón Academia de Producciones Y a toda la gente Que se esforzó Estar esta noche con nosotros De verdad nos la pasamos Muy, muy padre Dios los bendiga Esto fue Pegaso Muchas gracias Si A ver nos escucha Otra Eso Se las enviamos Caio en mis ojos Y brotó mi llanto Arena muy chiquitita Que mi amor marchita Por quererte tanto Tu amor es una arenita Que muy tempranito La bañaba el río Arena muy suavecita Que formó sus playas En el pecho mío Una arenita chiquita Y bonita Muy suavecita Que me palpita Aquí en mi mente Se me refleja Con tu carita Una arenita Que me produce Una cosquillita No seas malita Ven a mis brazos Porque mi vida Te necesita Te necesita Tu amor es una arenita Que en un remolino Se va de mi lado Mi pecho se encuentra triste Porque tu cariño Ya me lo han robado Tu amor es una arenita Que de mi se olvida Y en el mar se mete Es más fácil encontrarte Que mi alma Pueda dejar de quererte Una arenita Chiquita y bonita Muy suavecita Que me palpita Aquí en mi mente Se me refleja Con tu carita Una arenita Que me produce Una cosquillita No seas malita Ven a mis brazos Porque mi vida Te necesita ¡Wey! ¡Ánimo, Bernadito! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Vamos! Una arenita Una arenita Chiquita y bonita Muy suavecita Que me palpita Aquí en mi mente Se me refleja Con tu carita Una arenita Que me produce Una cosquillita No seas malita Ven a mis brazos Porque mi vida Te necesita Ok, complacidos Con permiso Matamoros Gracias Muchas gracias La música Se escucha mejor Por Altavoz Digital ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.